Fue el barrio San Javier, en el municipio de Santiago, Nuevo León, quien vio nacer a esta inquieta niña que a los seis años de edad ya pintaba para buscar cosas grandes en el deporte. Con aptitudes para el atletismo, pero la fuerza muscular y la tenacidad para el remo, Kenia Lechuga fue creciendo de la mano de grandes maestros que desde sus inicios le vieron la capacidad para hacer una de las promesas del deporte en México. Y ella, bueno, pues así como que alzó su manita y yo quiero ir. Y bueno, pues ahí empezó desde la edad infantil. Realmente, pues en ese entonces empiezan, pues se puede decir que jugando, están aprendiendo, pero realmente pues de aquí están saliendo grandes elementos. Ahorita que tenemos el orgullo de que ella haya salido de este club, aunque ya no pertenezca ni a la asociación ni al club de Hermos Santiago, pero bueno, aquí se creó, de aquí se fue a la selección nacional. El trabajo constante, esfuerzo, desmañanadas y la mentalidad de esta deportista santiaguense la llevan a calificar en este momento entre las primeras 12 del mundo y ahora es la primera latina en conseguir ganar una eliminatoria en Juegos Olímpicos. Y es por eso que sus maestros no dejan de pensar en todo lo que puede lograr ella si se lo propone. Tú puedes, has llegado hasta donde estás, por todo lo que vales, por todo lo que has hecho, tienes que tener el mejor lugar en la historia, en la historia que ha tenido el Remo en México. Eres la remera que ha salido de un estado y estamos muy orgullosas de Santiago, Nuevo León, de que estés donde estás. El equipo de Remo de Nuevo León se ha consolidado como una gran familia y el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de Lechuga la catapultan en este momento para ser una de las grandes figuras de este deporte en México. Tal como lo indica su entrenador Roberto Serrano, que siempre tiene sus esperanzas puestas en la santiaguense. En el caso de Kenia, lo normal que sería para un peso abierto, mujeres que es lo que ahora está compitiendo en Juegos Olímpicos, no sería el idóneo. Pero el perfil fisiológico pues sí lo tiene y la prueba es que está llegando hasta esas alturas a Juegos Olímpicos. Las siete horas diarias de entrenamiento y los 45 kilómetros trabajados día con día son la base de lo que ahora está cosechando la Olímpica en Río y es por eso que Serrano no deja de alentarla, ya que sabe que le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Una chica bien aprensiva, muy disciplinada en su persona, no deja ir una oportunidad por competir, por hacer las cosas bien. Eso desde chiquita eso sí lo tuvo, siempre competitiva, muy alegre, muy positiva, no deja las cosas para después, las hace en el momento y casi no lo piensa, lo define y lo decide. Esa niña que jugueteaba en la presa de La Boca y que ahora es un orgullo nacional, sigue siendo como una hija excepcional para Serrano, quien no desaprovechó la oportunidad para enviarle todas las buenas víveras a Kenia Lechuga. Hola Kenia, hola chiquita, mira este es tu camino, de aquí salimos para irnos a México y luego ahora a los campeonatos mundiales, Panamericanos y estás en lo máximo del remo, Juegos Olímpicos. Te deseo toda la suerte del mundo, sé que lo vas a lograr y súper contento de estar considerando y de valorar todo lo que has hecho. Un abrazo, un beso muy fuerte, vámonos adelante. Con imágenes de Eladio Jiménez para RTV Deportes, Homero Chávez.